Vamos con la información de noche y madrugada, porque está José Ignacio con nosotros para contarnos cómo le fue el recorrido nocturno. ¿Qué tal, José Ignacio? ¿Cómo te va? Buen día, antes que nada. Buen día, Diego. Buen día, Leticia. Y tuvimos un recorrido, digamos, un poco trabajado, un poco movido, porque tenemos varias informaciones que hicieron, digamos, lugar a la noche y madrugada. Vamos a empezar con un robo. Imaginen bien, escuchen bien, un robo o un posible caso de hurto por parte de una persona que estaba con medidas sustitutivas desde hace cuatro meses. Una situación llamativa por donde se la mire. Y esta persona tenía en su poder, aparentemente, lo que podemos decir, exagerando un poco, tenía básicamente una feria en su poder, varias bolsas de basura, con todo lo que estamos observando. Se lo vio caminando por la calle Colón, luego el mismo se percató de la presencia de la patrulla policial, se dio la fuda, se dio una persecución, se lo atrapó, se verificó. ¿Cómo llevaba todo eso? Tenía cuatro bolsas de basura. ¿Andando, caminando? Caminando. O estaba, en realidad, estaba caminando y luego se quedó quieto en un lugar, según la versión policial, y ahí es donde se presenta. No ocupaba mucho nomás la cantidad. Es, como dije, una feria básicamente tenía... Pero todo eso tenía encima. ¿Encima? Sí. Yo no te puedo, cree. Uno pensaba, según el relato de la gente interviniente, pensaba que eran bolsas de basura, pero por lo visto estaba esperando a un cómplice que parece ser que iba a pasar a buscarlo, con todo esto encima, ropas nuevas, ropas originales. Acá le están echando el loco a la ropa de la criatura. O sea, que la billutana estaba bastante... Billum. Y utensilios de cocina. ¿Y dónde dio el golpe? Eso es lo que aún no se sabe. Justamente lo que buscan los oficiales de la Comisaría Segunda Metropolitana es identificar a los propietarios, que reconozcan los objetos, que se acerquen hasta la dependencia policial. ¿Por qué piensan que es hurtado? Porque él mismo dijo que encontró tirado todo esto. Encontró en la basura, aparentemente, todas las bolsas. Pero mirando, esto no es basura. Esa es la lógica de los efectivos y porque justamente también se encuentra con medida sustitutiva y no estaba cumpliendo para nada. Ah, ese es un problema. Y ya tiene antecedentes por hurto, apropiación, hurto agravado. Claro, porque digo, si no hay denuncia o anda con esto por la calle, no te pueden detener. Pero al tener... Pero tiene una orden. Claro. Al tener la orden justamente... Él no tendría que estar en la calle tampoco circulando para empezar. Pero miren... ¿Tienes el problema entonces? Una feria completa tenía encima. Muy próximamente. Y al respecto justamente se pronunció... Qué variedad, ¿eh? Realmente estaba para montar una feria. Quería, quería hacer su octubre por lo visto. Quería empezar... Quería hacer su octubre. Sí. Así le salió, ¿eh? Y ahora hay que esperar a que se presenten los propietarios. O puede ser caraílla octubre porque andaba con la bolsa a él. O puede ser que hayan atrapado al propio carayócter. Puede ser. Suéltenlo entonces. Suéltenlo. O no. Que no lo mandíos. Ese cuadro del tucán con esos cubiertos. La silla ya no estaba, ¿verdad? No, ¿verdad? Porque si andaba con la silla. Bueno, impresionante. Sí. Al respecto se pronunció el oficial encargado del operativo de la detención y mencionaba lo siguiente. Nos encontramos realizando patrulla preventiva por la avenida Colón, donde visualizamos a una persona en actitud sospechosa, en una oscuridad, que tenía en su costado unas cuantas bolsas de polietileno de color negro. Aparentemente hacía vista parecida a bolsas de basura, basura que se encontraban en la calle. Al visualizar la patrullera de esta persona, se dio la fuga, iniciándose una persecución y logrando la aprehensión de la persona a cuadras del lugar. El mismo manifesto que habría encontrado en un recipiente de basura, dice. Pero como vemos así en brevita, son objetos nuevos que no creo que la persona tiren. Calculamos que estaba esperando a una persona para que pueda ayudar al traslado de estos objetos hasta el lugar donde podría haber reducido.